Las denuncias por recibos alterados de la energía continúan incrementando. De abril a la fecha, Defensoría del Consumidor contabiliza 8.500 denuncias. Nosotros, como Defensa del Consumidor, de apoyar a los usuarios a llevar su proceso de reclamo, vemos la necesidad de que el usuario también comience a implementar planes de ahorro energético. ¿Para qué? Esto con el objetivo de que en realidad el usuario baje su consumo, ya que las empresas, tanto como Disnorte y el INE, solo le dan resoluciones a los usuarios no al lugar, nosotros estamos buscando otras soluciones que verdaderamente vengan a ayudar a los usuarios. Y es como hacerle inversión eléctrica para verificar dónde está el fallo, si es la empresa la que está leyendo incorrectamente el medidor o es fallo en las instalaciones de los usuarios. También estamos proyectando un plan de ahorro para que los usuarios se sometan a ese plan y reduzcan hasta un 50% de su consumo eléctrico. López agrega que la reducción del 3% de la tarifa energética no es suficiente. Prácticamente a los usuarios no ven a ayudar realmente en nada, porque es una baja mínima lo que se debe analizar y reestructurar para sí ayudar a los usuarios con esta problemática son las tarifas eléctricas. Tanto que no importa que reduzca el 20, 30%, siempre va a haber alza, siempre el usuario va a estar perjudicado. Lo que realmente se debe analizar y revisar son las tarifas para poder ayudar a los usuarios. Noticias 12, Darlen Tellez.